La Super 20, an interactive countdown of the top 20 music videos. Si tu artista favorito no está en la Super 20, no te preocupes, vota en facebook.com diagonal LATV Network. O puedes mandarnos tus comentarios en Twitter usando el hashtag Super20TV, nosotros les presentaremos en nuestro show. La Super 20, sábado y domingo, 4.30pm pacífico, 7.30pm este. Only on LATV.